¡Aleluya! Y nadie va al Padre sino por Él. Nadie va al Padre sino por Jesús. Escuche bien. Escuche bien. En una ocasión, cuando yo trabajaba, yo le dije a un amigo mío, vamos a comprar almuerzo. ¿Cuántos están aquí? ¿Están aquí? Le dije, vamos a comprar almuerzo en un lugar. Y cuando vamos a comprar almuerzo, al colmado, el colmado lo estaban atracando. Y cuando estaban atracando el colmado, nosotros llevamos un celular con una alabanza que dice, cúbreme, cúbreme con tu amor, rodeame. Y cuando llevamos el celular, hay un joven que parece delivery, pero no es delivery. Y le dice al amigo mío, dame el celular. Y el amigo mío le dice, ¿qué celular yo te voy a dar a ti? Y el amigo mío entra para adentro. Y él ve la acción de que están atracando el colmado. Cuando están atracando el colmado, el joven saca una pistola. Y cuando saca la pistola, cacha el amigo mío. Cuando cacha el amigo mío, el amigo mío comienza a botar sangre y cae por tierra. Yo dije, bueno, aquí hay un problema. Para que a mí no me ven, yo mejor me tiro al piso. Cuando yo me tiro al piso, el error mío fue que yo me tire la misma puerta. Y cuando estoy con la cabeza bajada, la alabanza sigue sonando. Y la alabanza está diciendo, cúbreme, cúbreme. Con tu amor, rodeame. De repente, hay un joven en la vitrina que dice, maten al flaco, maten al flaco. De repente, cuando dice, maten al flaco, yo tengo mi cabeza agachada. Y de repente, yo subo mi cabeza y miro para todos los lados. Y el único flaco que está ahí soy yo. No voy al nombre de Jesús. Y de repente, el joven va para encima de mí con la pistola. Y él dice, maten al flaco. Yo dije, bueno, aleluya, lo que yo sea morado. La alabanza, mami, que ese día se corrió. La alabanza, la mamá decía, cúbreme, cúbreme. Con tu amor, rodeame. Yo comencé a decirlo, cúbreme, cúbreme. Con tu amor, rodeame. Y de repente, yo comencé a morar a Dios. Yo comencé a saltar a Dios. Y el joven tiró un grito. Y dijo, ahí viene la policía, ahí viene la policía. Yo dije, bueno, si algún recorre terrible. Yo dije, bueno, déjame ver que policía es. Como yo estoy en la puerta, alabanza, me paro, y miro para todos los lados. Y no veo nada de policía. Cuando entro para adentro, escucho la voz de Dios que me dice, Wander, yo envié mis ángeles vestidos de policía para que te guardas. Abre la boca y glorificas a Dios. A su nombre, Gloria. Hay gente que el diablo lo ha querido matar, pero lo está pasando por la ciudad. Oh, Gloria. Para decirle al diablo, alabanza, que Dios quiere darte vida y vive en abundancia. Esa vida que te da Dios no te la da el mundo. Porque hay gente que quiere gozarse en el mundo y no tiene gozo. Cuando Dios te da vida, cuando Dios entra en una vida, esa vida se llena de gozo, se llena de paz, y los días serán alargados en la tierra. si faltes de aquí, tienes una seguridad allá arriba en el cielo. si faltes de aquí, estoy seguro de que allá arriba nos veremos. ¿Sabe por qué? Porque la trompeta está a punto de sonar. Porque Cristo ya viene pronto. Esto no lo para de que COVID y que vacuna, esto no lo para nadie. Oh, Gloria. La Biblia dice que esto viene de mal en peor. Usted se va a poner lo que usted quiera. Alabanza el nombre de Jesús de Nazaret. Usted ve la gente que se está vacunando y la gente sigue muriendo como quiera. Y usted no ha entendido este concepto porque la Biblia dice que si Jehová no es guardar en la ciudad, en malo ven a la guardia. Oh, Gloria, papá. Pueden poner la vacuna que quieran. Alabanza el nombre de Jesús. Y si Jehová no cubre este pedacito de tierra, en malo la están edificando. Oh, Gloria, papá. ¿Sabe por qué? Porque Dios está primero sobre todas las cosas. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Pero los seres humanos están dando la espalda a Dios. La gente no quiere buscar a Dios, no quiere honrar a Dios. Y Dios lo que quiere es que el hombre se arrepienta de sus pecados. La Biblia dice arrepentir y convertir para que se han borrado vuestros pecados. Eso lo dice la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque a los suyos el vino, mas los suyos no les recibieron. Más a los que les recibieron le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. Ponte de pie en este día. Gracias, Manitana. Gracias, gracias, gracias. Quiero hablar por los amigos. Gracias, Quiero hablar por aquellos que no han conocido al Señor todavía. Joder, eres cristiano. Quiero hablar por tu príncipe. si eres tan amable. Y tu príncipe. ¿Eres cristiano? ¿Eh? ¿Eh? Hay gente allá atrás que no son cristianos. Y tu príncipe. Y tu príncipe. ¿Eres cristiano? Quiero hablar por ti. ¿Y tu príncipe? ¿Eres cristiano? Quiero hablar por ti también. Agarre la ley. Agarre, señora. Aleluya, gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Y tu príncipe. ¿Eres cristiano? Quiero hablar por ti. Y el que tiene la gorra ya. Es el príncipe. ¿Vale por ti? Aleluya, gloria, gloria, gloria. Te adoramos, Jesús. Te llamo. Orar, venga. Orar por ti, príncipe. Si el Espíritu Santo no te convence, yo no soy quien para convencerte. Esto no es obligado, cielo. Esto no es con espada ni con ejército. Esto no es obligado. Aleluya, gloria. El que está bueno es Dios, ¿verdad? Es el príncipe. Yo sé que está bueno. Esto no es obligado. A mí no me ha obligado. ¿Verdad? No puedo obligar a nadie a lo que no quiere. Esto no es obligado. Su nombre. Saben que Dios murió por ustedes en la tierra del Calvario. Y Dios lo que quiere es darle vida. Vida en abundancia. Amén. Esa vida que da Jesús es una vida que no pasa de moda. Tú te puedes poner no tenés Jordan y ya pasaron de moda. Pero Cristo no pasa de moda. Amén. La Biblia dice que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre. ¿Sabes por qué Dios ama a los seres humanos? Porque ustedes son creación de Dios. Ustedes no fueron creados por el Big Bang. Ustedes lo creó Dios. La Biblia dice en Salmo 100 que Él no hizo y no nosotros a nosotros mismos sino que el pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Si ustedes están aquí y están ¿cuándo respiran? Pues respira una. La Biblia dice que todo lo que respire alabe al Señor que va. Todo lo que respire. Eclesiastes capítulo 2 dice acuérdate joven acuérdate joven en los días de tu juventud. Acuérdate. Porque vendrá un tiempo que tú vas a escuchar o no vas a escuchar esto estos dos parlantes no vas a escuchar el bocino no vas a escuchar el angélico porque un pronto nos vamos de esta tierra. y nosotros no queremos que ustedes se queden aquí. ¿Sabe por qué? Porque si no están con Dios ¿con quién están? Lamentablemente y Dios quiere evitarles de algo que se aproxima para la tierra. De algo que viene para la tierra que nadie podrá aguantarlo. Nadie podrá soportarlo. Algo se acerca para la tierra que ustedes nos van a decir ¿no o qué? No. Nada. Como que la gente está comiendo miedo por la vacuna que están poniendo el chip y estas cosas viene algo más peor que eso. Viene algo más peor que eso. Y Cristo lo que quiere es salvar. Amén. Aleluya. No se pierdan sino que ustedes procedan al sentimiento. Eso es lo que quiere Dios para mí. Dios no quiere la muerte del ser humano. Dios no quiere eso. Dios no quiere que ustedes tengan vida y viven en la ventana. Amén. Si yo te digo a ti princesa que después de esta vida hay otra vida mejor que esta. ¿Qué te preferiría? ¿Esta vida o la otra? La otra, ¿eh? Entonces para tu estar o la otra mejor tienes que acercarte a Dios. Tienes que acercarte a Dios. Amén. Aleluya. La vida dice que el que de Dios se me de esa fe y Dios quiere que tú entres que entres a su camino porque Dios lo ama. Cierren sus ojos y lloraré por usted. Padre, en el nombre de Jesús. Dios mío, Espíritu Santo, Dios mío, Amado de mi alma, Dios mío, mire este joven Dios amado que lo ofrece. Oh, Espíritu Santo, Dios amado, Rey de gloria, Espíritu de Dios, Señor, 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 Amado Cristo, que sea todo grande, Dios mío, Señor, lo ofrece de una manera especial, Dios amado. Espíritu Santo, Dios mío, transforma la carga y el delito por amar a tu nombre, Dios mío, Señor, a personas de bien, Dios mío, Dios, que ellos puedan acercarse a ti y de gloria, que ellos puedan, Dios mío, acercarse a Dios, Padre, Espíritu Santo, Dios mío, para correr en tus manos, Espíritu Santo, cambia, Dios mío, transforma a Jesús, a Dios amado, que ella se acerque a ti, Dios mío, Dios, para que ella pueda decir que sí, Dios, en el nombre de Cristo, Jesús, obra de una manera especial, llévate lo que no es de Dios, toda malicia, toda fuerza contraria, Dios mío, todo lo que la haza, todo lo que la oprime, Dios mío, todo lo que no la deja, Dios amado Dios, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, amado Dios, libertalo, Dios, y yo estaré en tus manos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, amén, y amén, quiero hacerle una pregunta, una pregunta que me hicieron amén, hace nueve años, me gustaría hacer cartas, eso es primero, y tu príncipe, la protesta en el 5, tan rápido, y tu príncipe, tampoco, y tu, tampoco, si te vives la bendiga, a la ganza, y donde están los aleluyos, Dios mío, santo, y que fue, Dios del cielo, y que limpio fue, oh gloria, Dios, avanza el nombre, Dios mío, y que fue, gloria papá, avanza el coldero santo, Dios mío, papito de gloria, santo el nombre de Jesús, aleluya, vamos a echar el pleno nosotros, aleluya, poderoso de Dios, alabanza el nombre de Jesús, aleluya, poderoso es el Señor, santo el nombre de Cristo, alabanza, padre, te damos gracias, Dios mío, gracias por lo que has permitido, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que seguirás haciendo, Dios amado, Espíritu Santo, tu palabra fue predicada, tu palabra fue lucidada, Dios mío, Dios, Espíritu de gloria, que seas tú orlando, glorificándote, de una manera especial, te pido Dios que nos cubra, que nos guarde, que nos proteja, Dios mío, el nombre poderoso de Cristo Jesús, amado de mi alma, Dios mío, Señor, obra de una manera especial, alabanza el nombre de Jesús, aleluya, míreme, yo no me podría mojar, yo no me podría mojar, yo no me podría mojar, alabanza el nombre de Jesús, aleluya, yo no me podría, hermano, como un muerto, alabanza el nombre de Jesús, y así me iba para ti, alabanza el nombre de Jesús, así predicaba como tú, alabanza el nombre del Señor, y estamos equivocándonos, hay robecitos ahí, que yo no ven, alabanza el nombre de Jesús, te malo, alabanza el nombre del Señor, al nombre de Cristo, alabanza el nombre del Señor, adecuado a Dios, por la oportunidad que se le concede, la persona que continuó por este lugar, alabanza el nombre de Jesús, alabanza el nombre del Señor, alabanza el nombre del Señor, alabanza el nombre del Señor, la alabanza, y recibimos con lluvia los frutos, la bendición, la alabanza, muchas gracias Señor, cubre tus siervos Padre, cúbrelo con tu sangre presión, en el nombre de Jesús, en el pueblo de Rodríguez, en el país de Sanidad, en el país de Sanidad, amén. Dios le bendiga, compartan mis santos hermanos, comenten después del video, ya ustedes saben si me cuiden. Gracias por ver el video.